Buenas noches queridos suscriptores, hoy vamos a ver como descargar la maquina virtual en su versión 7.6 de FortiGate Este video es una actualización de los videos anteriores de como descargar, ya que FortiGate ha hecho unos cambios en sus maquinas virtuales que considero es bueno conocer Actualmente estoy en la página de FortiCloud, que es donde descargamos las maquinas virtuales Hace aproximadamente como un mes o dos meses, FortiGate habilitó lo que es la autenticación en dos pasos Por lo cual nos vamos a Logger y esperamos a que me caiga lo que es el código de verificación Le damos siguiente Y aquí tenemos que tener, nos vamos a la parte de Soporte, nos vamos a la parte de VIE Imágenes Y lo que tenemos que hacer, como ya sabrán a mi me gusta trabajar con las imágenes de VMware Por lo tanto escojo VMware SXI y aquí tenemos que tener mucho cuidado a la hora de descargarlo Ya que la primera descarga que nos aparece hace referencia a un FortiFarware Tenemos aquí también FortiFarware pero en su versión de OVF, en su versión de máquina virtual Lo que tenemos que hacer es descargar la versión de FortiGate Bien, vamos a descargar las dos versiones para que ustedes vean las diferencias Tanto el FortiFarware como el FortiGate Toda esa explicación la tengo aquí en mi blog Les recomiendo que se echen un vistazo al blog Le dan aquí en descargas máquinas virtuales Y aquí explico que las versiones demo son las versiones 7.2, 7.4 y 7.6 de FortiGate Las versiones de Farware no se pueden activar en estas versiones Si descargamos la versión 7.0 La versión 7.0 es una versión que también es trial pero vence a los 15 días En cambio la versión 7.2, 7.4 y 7.6 son perpetuas La diferencia está en que la 7.0 trae más características habilitadas que las versiones perpetuas Todo eso lo explico aquí en mi blog La diferencia también que tiene la máquina virtual de Farware en su versión 7.0 y la de FortiGate Es que en la de Farware no trae los servicios UTM para poder configurarlos Aunque los servicios UTM funcionan con licencia en la 7.0 de FortiGate Si los trae para que al menos podamos ver que características tiene o que opciones tiene de configuración la parte de UTM Aquí les enseño que ojo, mucho ojo con la cual piensan descargar Que tienen que descargar la que dice FortiGate y no la que dice Farware Pero para temas de demo vamos a descargar las dos Yo ya las tengo descargadas En mi otra parte de descargas tengo la de FortiGate y tengo la de Farware Las vamos a extraer En carpetas separadas Ahora nos vamos a ir a nuestro VMware y vamos a desplegar nuestras dos máquinas virtuales Le vamos a dar nueva máquina virtual Ah perdón, le vamos a dar en abrir Ya que son máquinas empaquetadas en modo OBF Vamos a primero A trabajar con la máquina de FortiGate Le vamos a poner Forti 7.6 Le vamos a dar importar Vamos a trabajar también Vamos a desplegar la otra máquina Que es Farware Vamos a poner Fireware 7.6 Ya tengo una máquina con ese nombre La vamos a poner Solo Fireware Forti Antes de prender las máquinas voy a hacer un cambio Ya que me gusta trabajar más en modo NAT Que la primera interfaz sea modo NAT Y vamos a hacer lo mismo en nuestro Fireware Procedemos a encender los equipos Como les venía diciendo Mucho ojo en la versión que descargan Ya que solo el FortiGate Van a poder Registrarlo Con su usuario de FortiCloud Si descargan la versión de Fireware No lo van a poder registrar Las diferencias que yo les comento Que yo encontré Fue porque Utilicé la versión 7.0 Que esa no me pide registro Sino que automáticamente Solo dura 15 días Así que esperamos a que arranquen nuestras dos máquinas Y que obtengan direccionamiento Anteriormente Venía la opción de DHCP Y HTTPS desactivado En las versiones anteriores Y había que colocarles una dirección IP Y habilitar el protocolo HTTP Para poder entrar a su gestión Ahora es mucho más fácil Simplemente esperamos a que agarre DHCP Ya podemos entrar por HTTPS Veamos como van nuestros dos equipos Aún siguen arrancando Mucho ojo cuando despliegan máquinas virtuales Y las van a registrar en FortiCloud Mi recomendación es de que Traten de ver el número de serie Que les ha dejado la máquina virtual ¿Por qué? Porque me pasó De que desplegué una máquina virtual La registré La borré Y de la máquina descomprimida Volví a cargar Una máquina virtual Así como descomprimimos ahorita Y la máquina se creó Con el mismo número de serie Entonces Ya no me permitió Volver a registrarla en FortiGate Sino que me permitió registrarla Únicamente descargando la llave Porque la máquina ya se encontraba ahí Eso lo vamos a ver dentro de un par de minutos Que arranquen las máquinas Y vamos a ver cómo podemos manejar las máquinas O nuestra suscripción en FortiCloud Cabe decir que solo nos permite tener un FortiGate En FortiCloud Entonces si ya tenemos uno Tenemos que desuscribirlo Para poder agregar otro Ya tenemos aquí nuestra dirección IP 192.168.193.139 Y nuestro Farware tiene la dirección 140 Nos vamos a ir A la dirección 192.139 Y nos vamos a ir a la dirección 192.198.140 Vamos a poner admin Y recordemos que la contraseña es en blanco Cambiamos la contraseña Y nos lo llevamos Vamos a hacer lo mismo En nuestro Farware Admin En blanco Admin Aquí tenemos nuestra máquina virtual de FortiFarware Si nos vamos A nuestras consolas Podemos ver Que nuestra máquina de FortiGate dice FortiGate Perdón Que nuestra máquina de FortiGate dice FortiGate Mientras la de Farware dice FortiFarware Regresamos a nuestros equipos Y se dan cuenta de que nuestro FortiFarware No nos permite poner una Licencia Una suscripción gratuita El FortiFarware Pero si nos vamos a nuestro FortiGate Si podemos activar la versión Trial Y ambas versiones como podemos ver aquí Son la versión 7.6 Aquí no la podemos ver Pero Vamos a Registrarnos Aquí me dice Que la licencia Se ha descargado correctamente Y va a reiniciar el equipo Como les digo Mucho ojo Si ya registraron uno Fíjense muy bien En el número de serie Que les deja la máquina virtual Aquí De lo que arranca mi máquina Nos vamos a ir A FortiCloud Vamos a cerrar esto Que ya no me sirve Y nos vamos a ir A Management Assets Y podemos ver Que tenemos un producto Registrado Que es nuestro FortiGate Le vamos a dar productos Y vamos a ver Que la Que el número de serie Vamos a hacer un poquito más acá Vamos a ver que el número de serie De la máquina coincide Vamos a ingresar A nuestra máquina virtual Le vamos a dar iniciar Le vamos a dar No queremos hacer ninguna Ninguna configuración Dice De que deshabilitemos El update automático Y le damos ok Le damos todo esto Lo vamos a dejar de después Que no nos muestre Y aquí ya tenemos Nuestra máquina virtual Con la versión 7.6 Mientras nuestro Farware No podemos activarlo Si no es con una licencia Ahora ¿Cómo se manejan las máquinas? En ¿Cómo manejamos Nuestra suscripción? Yo solo puedo registrar Hasta donde yo sé Una máquina virtual A la vez No puedo tener Dos FortiGate registrados ¿Qué pasa si Yo tengo problemas Con esta máquina virtual? La vamos a apagar ¿Qué pasa si Yo tengo problemas Con esa máquina virtual? Y necesito Crear otra Si yo selecciono aquí No hay ningún botón Que me diga Que puedo eliminar Esa máquina virtual Para poder eliminarla Tengo que entrar A las opciones De configuración Y le tengo que dar Decomisar Creo que dice aquí Le doy aceptar Y le doy continuar Me dice que la máquina Ha sido decomisada Para mi usuario Ahora si me voy Y busco La máquina virtual Ya no se encuentra Si me voy A más características Si me voy A equipos decomisados Aquí están Las máquinas Que yo acabo De retirar Si yo quiero Volver A utilizar Esa máquina Simplemente Le doy aquí Y le doy A mover Los productos De lista Vamos a restaurar El equipo Y ahí Desde aquí También Podemos descargar Lo que es La licencia De esta máquina Podemos agregar Licencia Y podemos descargar También nuestra licencia Demo O la licencia Con nuestra suscripción Yo como esta máquina La voy a utilizar Para pruebas La voy a dejar aquí En la lista De mis equipos Así que muchas gracias Por ver el video Saludos